Desde Ensenada, Baja California, México, inicia Héctor Polo informa, Héctor Polo informa Periodismo de altura por la 92.9 FM Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto, mucho gusto saludarlos Qué bueno que esté con nosotros en este espacio de noticias Que transmitimos día a día A través de la señal de la 92.9 de frecuencia modulada Saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen a través de esta señal radiada En lo que es el norte de Baja California, zona costa Como playas de Rosarito y Tijuana También saludo cordial a todos nuestros amigos en San Quintín Transmitimos simultáneamente Ensenada y San Quintín Cubriendo la parte sur del municipio de Ensenada Y del otro lado de la frontera en los Estados Unidos Al sur de California A través también de la 92.9 frecuencia modulada Para todos nuestros amigos de habla hispana Que vamos en California Son la mayoría Y bueno, para México y todo el mundo A través de nuestro portal en internet www.amormio929fm.com Pues es San Viernes ¿Qué quiere que haga? Ya, ya va Afortunadamente, gracias a Dios que es Viernes Muy contentos, muy felices Y pues este viernes Que es viernes 16 de marzo del año 2018 Y pues quiero decirle que Pues antes que otra cosa Mandamos una felicitación A nuestros amigos, compañeros Don Luis Mario de la Madrid Moreno Y Arturo Arroyo Sotelo En su noticiero De Jalón y Restregón Que se transmite de lunes a viernes De 6.30 a 7.30 horas Por supuesto a través de Amor Mío Por sus cuatro años Cuatro años de transmisión Dándonos las noticias tempraneras Muy por la mañana En su peculiar estilo Y pues con la frescura Por supuesto de la mañana Felicidades Y que sigan los éxitos Que sigan muchos años más En las ondas hertzianas Saludamos también a nuestros amigos Que están en lo que es el Facebook Allí metidos en el Facebook A través de nuestra página oficial De Amor Mío Que es XS929FM Como también a todos los amigos Que nos siguen Desde la página oficial De su servidor HéctorPolo.net Le voy a proporcionar El número de Whatsapp El número telefónico Para mensajes de texto Y Whatsapp Para que a bien Usted se pueda comunicar Con nosotros Que es el siguiente 6.46 111-7858 Repito 6.46 111-7858 Vamos a pasarnos Las relajaditos Ya En este último Empujón De labores de semana Vamos a tener Un fin de semana Largo Recuerde que para el día 19 No se trabaja A razón De que el día 21 de marzo Es día Feriado Pero por las mismas Disposiciones Que se han dado Ya se tiene tiempo Que se lleva Esta costumbre A través De muchos años De que siempre Se adelanta Al primer Lunes Próximo Para cualquier Tipo de celebración De las fechas De calendario Para que no Exista esto De los famosos Puentes Porque usted sabe Que nosotros Como mexicanos Somos grandes Constructores De puentes A lo largo De la historia Por esa razón Sabe recordarles Que hasta el día Martes Iniciaremos Con la programación Habitual El noticiero Los estaría yo Esperando por supuesto A partir del día 20 Martes 20 De marzo Bien Soy Héctor Polo Y vamos a iniciar Directamente Con la información Y como es una costumbre Iniciamos la información Aquí en el puerto De Ensenada Como le adelantaba Por cuestiones De fechas Feriadas Se anuncia Que varias dependencias Varias instancias De gobierno No estarán trabajando Por lo tanto El ayuntamiento De Ensenada Suspenderá Las labores Este próximo Lunes 19 de marzo Con motivo Del aniversario Del natalicio De don Benito Juárez A celebrarse Por supuesto Este 21 De marzo La próxima semana La suspensión Se basa en la ley Federal de trabajo Así como en la ley Del servicio civil De los trabajadores Al servicio De los poderes Del estado Municipios E instituciones De centralizadas De Baja California Las dependencias Que prestarán servicios Son la dirección De seguridad pública Por supuesto La de bomberos Y de servicios públicos Municipales E infraestructura Así como la oficina De la presidencia Y la unidad De protección civil Exclusivamente Las actividades Y prestación De servicios Se reanudarán Sabe De manera habitual El próximo martes 20 de marzo En su horario Correspondiente De las 8 de la mañana A las 5 de la tarde Para que usted Este prevenido No lo vaya a agarrar Que pues no se acordó Y pues se tiene Se tuvo que parar temprano Llegó a las oficinas Del palacio municipal Y lo encontró Cerrado A veces pasa Por esta razón Pues le hacemos Un cordial Exhorto Para que No le vaya a pasar eso Y esté usted Ahí parándose temprano Que pues puede usted Agarrarlo Para irse a pasear Para descansar Para hacer alguna reparación En su domicilio Para lo que usted guste Y mande Así pues Próximo 19 de marzo No hay actividades Porque se pega Con la cosa esta Del 21 de marzo Que es el natalicio De Benito Juárez Y continuando Con la información Con el fin De dar a conocer Los nuevos beneficios Del programa C-Turista BC El gobierno Del estado A través de la Secretaría De turismo Anunció La actualización Y nuevas promociones Que tendrá el programa A partir de este año 2018 El objetivo Es fortalecer El turismo nacional Y en especial El estatal Ya que son Ya que son Cada vez más Los mismos Baja Californianos Quienes disfrutan De las bondades Turísticas De la entidad El programa C-Turista BC Consiste en Incentivar Los bajacalifornianos A conocer Los distintos Destinos Estatales A través De un sistema De tarjetas Que brindan Descuentos En establecimientos Y servicios De distintos Giros Para que Conozcan Y gocen De las bondades Turísticas Que ofrece Baja California En este año Ser turista BC Unió Esfuerzos Con el Sindicato Nacional De trabajadores De la educación Sección 2 De Baja California La CENTE Añadiendo así A los más de Treinta y seis mil Quinientos Trabajadores De la educación A los beneficios Del programa El cual Ofrece descuentos A partir De veinte por ciento En establecimientos En todo el estado Los establecimientos Y servicios Participantes Como usted debe saber Son variados Y van Desde hoteles Tours Parques temáticos Centro Centro De entretenimiento Cines Museos Centros Culturales Restaurantes Patios Gastronómicos Cervecerías Artesanales Así como Arrendadoras De autos Y hasta Tiendas De conveniencia La Secretaría De turismo Por esta razón Invita A los Ensenadienses A obtener A obtener Sus tarjetas C turista BC Las cuales Están disponibles En las oficinas De secture En el puerto Recuerde que está Ahí en Boulevard Costero Y bueno Además de visitar Por supuesto La página Web Que es Triple W C turista BC Todo junto Punto com Para conocer Los establecimientos Participantes Así pues Pues aproveche Con este puente Que tenemos Un buen puente Largo puente Pues para Visitar Pues Todos los atractivos De Ensenada Del estado Y utilice Este recurso Que el gobierno Del estado Ofrece A todos Los Baja Californianos En este sentido A los Ensenadenses Pues un descuentito No está por demás Conozca las promociones Haga Planes Para este Fin de semana Utilícelo Está a su disposición Les repito Directamente A través de las Oficinas de Secture Allí en Boulevard Costero O ingrese A la página Web Triple W Ser Turista BC Esto va Todo junto Punto com Ahí tendrá Toda la información Y bueno Para informarles También Que allá En el sur De nuestro Municipio En San Quintín La policía Federal Sorprendió A jornaleros Que cosechaban Fresas Allá Al sur Los hechos Ocurrieron En una parcela La tarde De este jueves Pasado El día De ayer En Punta Colonet El operativo El operativo En esta ocasión Consistió En la presentación Del mariachi De la policía Federal Así como lo Escucha usted Allí en San Quintín En el campo Agrícola Dos Californias El comandante El comandante De la policía Federal En San Quintín Omar Félix Lares Informó Que esta acción Forma parte Del programa De proximidad Social Y vinculación Ciudadana De la corporación Con esto Sorprendieron A doscientos Cincuenta Jornaleros Que se encontraban Realizando su trabajo Labores de campo Principalmente En la cosecha De fresas Y que disfrutaron Del mariachi De la policía Federal Así las cosas Una nota amable Para este viernes Que dispongamos Va usted a disponer Para irse a divertir Nos vamos al primer corte Regresamos No le cambie Esta es la nueve dos nueve FM Continuamos Con Héctor Polo Informa Que bueno que continúa Con nosotros A través de este Espacio informativo Hacemos un cordial Damos un cordial saludo A nuestros amigos Allí en San Quintín Estamos recibiendo Mensaje Nos dice Cordial saludo Y felicitaciones Felicitando por su lindo Programa Aquí diario Lo escucho En San Quintín Mi nombre es Juan Tomás R. Guzmán Gracias Juan Por escucharnos A través De la chula Allá en San Quintín Que estamos transmitiendo Por supuesto En vivo Y en directo También tenemos Recibimos un mensaje De nuestros amigos También Mensaje de texto Bueno este es el Del día de ayer Hasta este momento Estamos dándole Curso Dice Es una vergüenza Señor Polo Y todo Por meter personas Estamos en este sentido Hablando acerca Pues ya sabe El tema El tema Que siempre es recurrente El ayuntamiento La crisis que tiene El vigésimo segundo Ayuntamiento La incapacidad De nuestro presidente Municipal Para hacer frente A situaciones En las cuales Se requiere ya De mucha creatividad Y pues también Mano dura Mano dura Para sus Muchachos Nos dicen Cordial saludo De Juan Manuel Murillo Omar Alí Frank Carrizales Director de la película Primero No hacer daño Si como no Frank Carrizales Recordamos En una entrevista Allá por Allá por el año 2009 Ya llovió Acerca de Tu Ópera prima Primero No hacer daño Que se realizó Por cierto Aquí en Ensenada Bien pues Nos vamos ahora Con la información Más importante Que se va a dar En cuestión climática Le recuerdo Este usted Al pendiente Parece que vamos a tener Algunos chubascos En lo que es En la región En la República Mexicana Se van a presentar También algunas Perturbaciones climáticas Pero primeramente Vamos a escuchar El reporte Extendido Aquí en Ensenada En los municipios Que es prácticamente El resto del estado De Baja California El resto del país En voz Por supuesto De lluvia silva Adelante lluvia Gracias Héctor Te tengo el reporte Del clima De los próximos días En el estado De Baja California Iniciamos en el puerto De Ensenada Este viernes Tendremos un día Parcialmente nublado La temperatura máxima A 17 grados centígrados Y una mínima De 10 grados El sábado Tendremos un día Con chubascos La temperatura máxima A 17 grados Y una mínima De 10 grados Por último El domingo Mayormente soleado Con una temperatura Máxima A 17 grados Y una mínima De 9 grados Nos vamos ahora A playas de Rosarito Donde este viernes Tendremos un día Mayormente nublado La temperatura máxima A 16 grados Y una mínima De 11 grados Con 0% La probabilidad De lluvia Seguimos con Tijuana Este viernes Tendremos un día Mayormente nublado La temperatura máxima Sería de 16 grados Y la mínima De 11 grados Con 0% La probabilidad De lluvia Continuamos con Tecate Donde se pronostica Un viernes Mayormente nublado La temperatura máxima Sería de 15 grados Y la mínima De 6 grados 0% La probabilidad De lluvia Y por último Nos vamos a Mexicali Donde tendremos Un viernes Parcialmente nublado La temperatura máxima Será de 24 grados Y una mínima De 10 grados 0% La probabilidad De lluvia Y ahora nos vamos Al reporte del clima Para el resto De la República Mexicana Hacia la porción Noroeste Tenemos el frente frío Número 37 De la temporada Que estará generando Fuertes rachas de viento O sea, partes de Sonora Chihuahua Apartes también de Durango Y de Coahuila Hay que tomarlo en cuenta En Saltillo Esperamos 27 grados Reynosa con 26 Monterrey Ya aumentando la temperatura Máxima 26 grados centígrados Y en San Luis Potosí Esperamos 28 grados Hacia la porción media Hay probabilidad De algunas lluvias Ya empieza a registrarse Lluvia en la Ciudad de México No se descarta La presencia de granizadas Tómelo en cuenta Máxima de 25 Igualmente para Pachuca Y Tlaxcala Puebla con 24 Cuernavaca 29 Hacia el occidente Cielos mayormente despejados También con temperaturas Calurosas de 26 Hasta 31 grados centígrados Ahora veremos Cómo estarán las condiciones Hacia la porción del sur y sureste Hay probabilidad de lluvia El día de hoy Hacia parte del oriente Y del sur Partes también de Oaxaca Partes también de Chiapas Hay que tomarlo en cuenta Jalapa 21 grados centígrados Acapulco despejado con 29 Posible actividad eléctrica En Oaxaca con 28 Veracruz mayormente nublado Con 27 grados Y hacia la península Yucatán También temperaturas calurosas Que estarán rondando Los 30 grados centígrados Hasta aquí el reporte meteorológico Regresamos contigo a cabina Héctor Gracias lluvia Volvemos contigo Más adelante Para lo que es el reporte De las divisas Y bien saludamos A la persona que a mí Nos ha escrito A través del whatsapp Con terminación 28 Dice Señor buenas tardes Para poner una molestia Del ayuntamiento Que es muy molesto Para todas las familias Que tenemos Un familiar En la funeraria Pues resulta Que por cambio Del titular Del registro civil Bueno Este es así Así está escrito El mensaje Pues agradecemos A la persona Que nos está escribiendo Con terminación 28 Debo suponer Que es por razones Lógicas De este Del día Feriado Que lo pegan A este lunes 19 ¿Verdad? En fin Muchas gracias Pasado su mensaje Bien Nos vamos ahora Con información Relacionada al estado De Baja California El colegio De estudios Científicos Y tecnológicos De Baja California Continúa A la espera De la llegada De recursos Ya que ante La federación Hay retraso En los procesos Que permiten Liberar los montos Para la educación Media superior Así lo destacó Su director El director Del sistema CECITE Baja California Luis Cato Lizalde Lo seguimos esperando Estamos En la En la En la gestión De 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 Que se agilice La llegada De los recursos De enero Febrero Y marzo Es una problemática Fuerte Para las instituciones De media superior Y a nosotros Nos mete En graves aprietos Que afortunadamente Hemos cumplido En tiempo y forma Con todas las prestaciones Del colegio Pero si es Si es un problema Que hay que Que hay que Agilizar Sus resoluciones Comenta La Secretaría De Educación Pública Que es debido A que los A que los Convenios Que se firman Año con año Se tienen que estar Firmados Con una nueva Política Que desde Enero Que normalmente Teníamos tres Meses O cuatro Meses Para que Todos los Actores Del secretario De finanzas Gobernador Todos los Actores del Estado Lo firmaran Y se Llegaran A México Que es un Proceso Lleva un Proceso Ahora lo Están pidiendo Desde Enero Pues si Ahí tienen Los casos De la Burocracia Aquí ya Se requiere De simplificación Administrativa Ese término Lo hemos Escuchado Ya En varias Administraciones En varios Sexenios Atrás Fíjese Y lamentablemente Pues La simplificación Administrativa Del aparato Gubernamental Brilla Por su Ausencia Pues van a tener Que seguir Estando Sentados Para poder Esperar Los recursos Para los Del CECITE Estas fueron Las declaraciones Del director Del CECITE Baja California Del sistema CECITE Luis Cato Lizardi Saludamos 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 también A nuestro Compañero Y amigo Luis Jorge Díaz Montes Que ha compartido Por supuesto Este enlace Que estamos Nosotros Llevando a cabo A través De nuestra Señal Por radio En internet Síganos también Por radio A través De www.amormio929fm.com Y nos vamos Con más Información Relacionada Al estado León Fierro Quien es el Integrante Y activista Del grupo Mexicali Resiste Fue detenido Por la policía Municipal En un evento Que fue alusivo A la celebración De los 115 Aniversario De Mexicali Que encabezaron Autoridades De distintos Órdenes De gobierno Donde Esta persona León Fierro Protestó Ante los presentes El presidente Municipal De la capital Del estado Gustavo Sánchez Dijo ante los medios Haber desconocido Los hechos Y quien dio La orden De detención Valga Bosteja El alcalde De Mexicali Gustavo Sánchez Vázquez Se pronunció En contra De la manifestación De líder De la agrupación Civil Mexicali Resiste Que terminó En la detención De León Fierro Esto En el marco Del 115 Aniversario De Mexicali El día de ayer Estábamos En una ceremonia Solemne Más de 500 Mexicalenses Teniendo el gusto De escuchar Tocar a nuestros Niños De la secundaria 50 Que van a Roma Por cierto Y que en un evento Tan hermoso Como ese Se intente Interrumpir Se intente Violentar El proceso De la ceremonia Eso no es posible Yo siempre seré Respetuoso Y siempre lo he sido A ustedes Les consta De cualquier manifestación Que pueda haber En todo caso De ideas y expresiones Siempre y cuando Para empezar Es un derecho Pero también Dice la constitución Que tiene que ser En orden Y en paz Y cuando se trata De interrumpir Se trata de violentar Un evento público De los mexicalenses Pues eso no es posible En ese sentido Agregó que desconoce Cómo ocurrieron Las cosas Y quién dio La orden De detención De León Fierro La verdad Soy sincero Francisco No sé Yo estaba acá Arriba en el presidium Yo ni cuenta Me di de esa circunstancia La verdad Que pasó Inapercibido No tengo los detalles En ese sentido ¿Quién dio la orden Señor? Desconozco Se imagina Y es el presidente Municipal De la capital Presidente municipal De Mexicali No sabe Qué están haciendo Sus muchachos Digo Es más fácil Mejor que Que diga realmente La verdad A que Tenga que estar Evadiendo La responsabilidad Y se contradice Lamentablemente Está a favor De la libre Expresión Pero no Del daño Bueno no daño Sino La afectación A terceros Cualquier tipo De manifestación Sea cual esta sea Lógicamente Va a traer Consigo Pues Pues una molestia Ya sea En el tráfico En el flujo Vehicular En algún evento Pues aunque son Los únicos O últimos Vamos a llamarlo Últimos recursos Que cuenta la ciudadanía Para hacer valer Su voz Por consiguiente Pues el alcalde De Mexicali Pues está cayendo En una Contradicción Y ahora que no sepa Qué está haciendo Su director De seguridad Pública Por favor Pues a ver Quién se lo cree ¿Verdad? Bueno nos vamos A más noticias Antes permítame También dar lectura A otro mensaje Felicitan al programa Muchas gracias Preguntan Si estamos transmitiendo En este momento A través de Facebook Live No en este momento No en este momento Sin embargo A partir de las 8.30 De la noche Hora del Pacífico Usted los puede ver A través de la página De su servidor HectorPolo.net Ahí estaremos Haciendo la retransmisión De este esfuerzo Informativo En Facebook En Facebook Live 8.30 De la noche Hora del Pacífico Y también Le quiero recordar Que el día lunes No vamos a tener Noticiero Para que Estemos nosotros Al pendiente Hasta el próximo Martes 20 Ya sabe Por la cosa esta De las fechas Feriadas De este puente Largo Muy bien Pues nos vamos A nuestra Pausa A nuestro corte Antes Quiero nada más Recordarle Que los mensajes De texto Es Usted Exclusivamente Acabo de recibir Una llamada No puedo contestarla Pero es importante Que sean mensajes De texto Y Whatsapp Le recuerdo El número 646 111 78 58 Nos vamos A una pausa Regresamos Continuamos Con Héctor Polo Informa Gracias por continuar Con nosotros En este espacio De noticias A través de la 92.9 De frecuencia Modulada En este día Viernes Viernes Si usted tiene Pensado Pues salir A reventarse Como dicen Por ahí Los jóvenes Hágalo Pero con mucha Responsabilidad Cuídese Cuide su Integridad física Y la de los suyos Si va a tomar No maneje O busque Busque un Conductor Designado Porque lo está Usted designando Para conducir Y en este caso Quien va a conducir Y no va a tomar Pues va a ser El conductor Resignado No le va a quedar Otra más Que tomarse Una soda Si usted No le gusta El face Si usted Está más Metido En el asunto Del tweet Le gusta Tweetear Pues también También usted Me puede seguir A través de twitter Como Arroba Arroba Hector Polo Búsqueme Por ahí Sígame En Arroba Hector Polo Bien Nos vamos a ver Ahora Al reporte De las divisas Vamos a conocer Las cotizaciones Tanto del dólar americano El euro Los metales Y los combustibles En voz también De lluvia silva Adelante lluvia En el mercado De las divisas El dólar americano Se cotiza la compra En 18 pesos Con 20 centavos Y a la 20 En 19 pesos Con 0 centavos En el caso De la divisa De la unión europea El euro Se ubica A la compra En 22 pesos Con 69 centavos Y 23 pesos Con 32 centavos A la venta Nos vamos Ahora A la cotización De los metales La plata libertad Se cotiza A la compra En 300 pesos Con 0 centavos Y a la 20 En 400 pesos Con 0 centavos Por su parte El centenario Se cotiza En 24 mil pesos A la compra Y en 32 mil pesos A la venta Y por último De conformidad Con las disposiciones De la nueva ley Energética en México Sobre la liberación Del precio De los combustibles La gasolina magna Se promed en 17 pesos Con 67 centavos Por litro La premium Se vende en 19 pesos Con 37 centavos Por litro Y el diésel Se coloca en 18 pesos Con 63 centavos Por litro Por mi parte Es todo Soy Lluvia Silve Les deseo Un excelente fin de semana Regreso contigo A cabina Héctor Gracias Lluvia Igualmente para ti Nos vemos el próximo martes Con más Acerca del reporte financiero Concretamente Las divisas Y bueno Estas cotizaciones Quiero decirle Que son bancarias Pero si usted Quiere un muy buen costo Del dólar Americano Y el euro Usted lo puede encontrar Por supuesto En Centro Cambiabrio La moneda Ahí le van a dar El mejor La mejor cotización El mejor costo Bien Nos vamos ahora A la información Nacional Quiero decirle Que el dictamen Contra la violencia Política Por razones De género No ha sido ratificado Aún Por el Congreso De la Unión Donde permanece Durmiendo El sueño De los justos Desde hace Más de un año Dando cabida A que este tipo De agresiones Sigan aumentando Sin ser Castigadas Y eso que Acabamos Hace poco De celebrar El Día Internacional De la Mujer Pese a que En el país Se han creado Leyes Para garantizar El ejercicio De los derechos Político-electorales De las mujeres Y la paridad De género En los comicios Este sector De la población Sigue siendo objeto De obstaculizaciones Mediante la discriminación Y estereotipos De género Al momento De involucrarse En la esfera Política De sus municipios O entidades La Comisión Nacional Para Prevenir Y Erradicar La Violencia Contra las Mujeres La Secretaría De Gobernación Entre otros órganos Y dependencias Crearon el protocolo Para la atención A la violencia Política Contra las mujeres En razón de género El protocolo Tiene como fin Que las mujeres Puedan identificar Qué es Y qué no es Violencia política En razón de género Y con ello Tengan una guía Para saber A qué autoridades Pueden acudir En caso de ser Blanco de ataques De este tipo La práctica De la violencia Política En contra de la mujer Se da en forma De renuncias Manipuladas O forzadas Bloqueo O obstaculización En el desempeño De sus labores Difamación O calumnes A través de los medios De comunicación Agresiones físicas Persecución A familiares O seguidores Y seguidoras De acuerdo con el protocolo Para la atención De esta tipificación De violencia Aunque en el Congreso Se encuentra en pausa El reformar las leyes Para incluir el término Violencia política En razón de género Y regular su práctica El 75% De las entidades Ya han incluido En su legislación Alguna consideración Clasificando Este tipo de ataques Y lamentablemente Sigue Sigue la violencia De género La violencia En contra De las mujeres Y en esto En lo que es En el ámbito Laboral Y en el ámbito De la función pública En el ámbito Político Nos vamos Con más noticias A nivel nacional Quiero compartirles Esto que parece Muy interesante Espero que a usted Le guste también Esta nueva idea De estos universitarios Que diseñaron ¿Sabe? Un dispositivo Tecnológico Para débiles visuales Ándalo Es el nombre Del dispositivo Tecnológico Que estudiantes De la Universidad Iberoamericana De Puebla Desarrollaron Para la movilidad De las personas Que están ciegas Con la ventaja De permitirles Tener Las manos libres De un bastón O de un perro guía Esta es la información Ándalo Es el nombre Del dispositivo Tecnológico Que estudiantes De la Universidad Iberoamericana De Puebla Desarrollaron Para la movilidad De las personas Débiles visuales Con la ventaja De permitirles Tener las manos Libres De un bastón O perro guía Esta carcasa Que contiene Sensores Y dispositivos Electrónicos Que se encargan De detectar Lo que la persona Tenga enfrente También cuenta Con esta otra banda Que se coloca Justamente Debajo de la rodilla Esta tiene Motores vibradores Que le indican A la persona Que es lo que tiene Enfrente Le vibra De un lado De la pierna Si detecta Que tiene algo Cerca Le vibra Del otro Si detecta Que tiene algo Lejos Y próximamente También le indicarán Los nuevos avisos Que serán Desniveles Y obstáculos A nivel de la cabeza En la siguiente Versión De Andal En el mundo Se contabilizan 253 millones De personas Con discapacidad Visual Y cada año La cifra va en aumento Por problemas Como el glaucoma Y la retinopatía Diabética Andalo Comenzó hace tres años Y durante ese tiempo Han surgido Cerca de 11 prototipos Todos con el objetivo De lograr la inclusión Social Y la reintegración De los invidentes Al mercado laboral Pues es el primer El primer dispositivo Que va a salir Al mercado Que no requiere Ningún tipo De manipulación De parte del usuario Existen muchas otras Alternativas tecnológicas Existen pulseras Existen clips Que se colocan En los dedos También que se colocan En la ropa Que de igual forma Detectan lo que la persona Tenga enfrente Y normalmente Se lo traduce A sonido O a vibraciones Sin embargo Como comentaba Todo eso Requiere manipulación Andalo Por eso es único En su vida El desarrollo Y el perfeccionamiento De Andalo Ha sido posible Gracias al apoyo De 300 mil pesos Otorgados en 2016 Por el Instituto Nacional Del Emprendedor De la Secretaría De Economía Del Gobierno Federal Para continuar Con el desarrollo Se creó una campaña En la plataforma Digital Donadora Que tiene como finalidad Recaudar 150 mil pesos Para la donación De 15 dispositivos Para invidentes En Puebla La campaña Estará vigente Del 23 de febrero Al 23 de marzo Y se puede donar Y se puede donar Desde 100 pesos En adelante En www.donadora.com Diagonal Project Diagonal Andalo Pues ahí tiene usted El césped No ha cumplido Ya hay número De reporte Saludos Señor Viramontes Sí pues bueno Ahí está Pasado su mensaje De hecho Nos está enviando Dos fotografías Acerca de esto De esta descarga De aguas negras En la calle Y que existe Un reporte Nos subiremos Por supuesto A nuestra página Oficial Del Face Y pues un Atento llamado A las autoridades De la césped Para que Revisen Este caso Allá En Pedregal Playitas Y bien Nos vamos Con más noticias Pues ya A final de cuentas El canal del congreso Inauguró Estación transmisora Allá en la Ciudad De México En el Cerro Del Chiquihuite A 20 años De su nacimiento Esta señal Televisiva Inauguró Su propia Estación Transmisora Ubicada Allá En el Cerro Del Chiquihuite Que le permitirá Llevar la señal Abierta A los habitantes De la capital Y la zona Metropolitana Este era un proyecto Quiero decirle Que había sido Cocinado Desde hace muchísimo Tiempo Pero por cualquier Por razones Que ya sabrá De carácter Burocrático De estudios De factibilidad Problemas Para la Viabilidad Del proyecto Con la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Posteriormente La COFETEL Y ahora La IFETEL Afortunadamente Ya está en operación El Canal El Canal Del Congreso En señal Abierta A 20 años De su nacimiento El Canal Del Congreso Inauguró Su propia Estación Transmisora Ubicada En el Cerro Del Chiquihuite Al norte De la Ciudad De México Que le permitirá Llevar la señal Abierta A los habitantes De la capital Del país Y la zona Metropolitana Este día Vemos culminar Un esfuerzo De casi 8 años En que Con un trabajo Constante Y una inversión De 32 millones De pesos Por el Senado De la República Para la construcción De la caseta Y la antena Se logró Que esta área De 1.556 metros cuadrados Sea ya La estación Transmisora Del Canal Asimismo Con el equipo Con el que cuenta Seremos capaces De cumplir Con las reglas Que establece El Instituto Federal De Telecomunicaciones Para la operación De concesiones públicas Al inaugurar Estas instalaciones De transmisión Se consuma Un largo periodo De esfuerzo Y de trabajo Para poder concretar La posibilidad De que el Canal Del Congreso Sea transmitido Públicamente En señal abierta Ya con una Infraestructura propia Con este gran avance Seguimos Cerrando la brecha De comunicación Entre los legisladores Y sus representados El Canal Del Congreso Hacía sus transmisiones Desde las instalaciones Del Canal 22 Al que pagaba renta Sin embargo Ahora Ya con infraestructura propia Podrá ahorrar en recursos Si bien Fue un paso importante Para cobrar Visibilidad Y obtener mayor presencia Entre un amplio grupo De la población Que no contaba Con sistemas De cable Se hacía necesario Tener instalaciones propias Para obtener Independencia técnica Y propiciar Una inversión En infraestructura Que redituara En ahorros De la operación Cotidiana Este inicio De transmisiones Desde el Cerro Del Chiquihuite Es la conclusión De un largo proceso Que inició En el año 2011 Esta caseta De transmisiones Es un paso Hacia adelante Para fortalecer La difusión De nuestro Congreso Ampliar sus audiencias Y coachubar En los mecanismos De parlamento abierto Al tener como directrices Los principios De independencia Imparcialidad Pluralidad Rendición de cuentas Y transparencia El hito que hoy Se cumple Al continuar Las transmisiones Del Canal 45 A través de estas Nuevas instalaciones Fortalecen la independencia De este medio público Y permitirán además Generar ahorros Significativos Para su sustentabilidad En el largo plazo Bien Nos vamos ahora A nuestro último corte Para el siguiente segmento De noticias Y regresamos Continuamos Con Héctor Polo Informa Gracias por seguir Con nosotros En este esfuerzo Informativo En este último Bloque De noticias A través de la 92.9 De frecuencia Modulada Y bueno Ahora nos vamos Con la información Internacional Usted debe de saberlo El día de ayer Pues existió Una tragedia Allá En Miami Allá en el estado De Florida De la Unión Americana Un puente Se había derrumbado Hubo una tragedia Se habían reportado Cuatro muertos Obviamente Esta tragedia Fue cubierta Fue cubierta Por todos los medios De comunicación A lo largo De todo el mundo Pues quiero decirle Que el puente Que se derrumbó Allá en Miami Había sido concebido Como un proyecto Insignia Cuyo propósito Era brindar Seguridad A los estudiantes De la Universidad Internacional De Florida Pero Terminó Convertido En escombros Provocando Una tragedia Es más Había sido Concebido Para soportar Imagínese Huracanes Categoría Cuatro La sección Derrumbada De 950 toneladas De peso Y 53 metros De longitud Debía conectar Unos edificios De apartamentos De estudiantes Situados En el suburbio De Sweetwater En los que viven Cerca de 4.000 alumnos Con el campus Principal De la Universidad Internacional De Florida La construcción Del puente Comenzó En la primavera De 2017 Y se esperaba Que concluyera A comienzos Del 2019 No obstante La obra se aceleró Después de que El pasado verano Una estudiante Muriera atropellada Al cruzar La calle octava Hace tan solo Cinco días Se instaló Precisamente La estructura Principal Sobre los pilares Ese día La universidad Publicó Un timelapse En el que Se ve La etapa Final De la construcción Del paso E incluso Muestra A las autoridades De la institución Junto a los Representantes De la constructora Celebrando Durante la conclusión De esta etapa El proyecto Que costó Unos 14,2 millones De dólares Estaba a cargo De la constructora Munilla Construction Management Que había sido Demandada Por un trabajador De seguridad Que seleccionó Una de sus obras Y la firma De ingeniería FIGG Bridge Group Que tenía una multa Por prácticas Poco seguras Por el desplome De un segmento De otro puente En construcción En Virginia Pues ahí tiene usted Ya empiezan a salir A salir los responsables De la construcción De este puente Que no nada más Nada más Se hacen cosas Indebidas Nada más Se echa la culpa De la mala construcción Aquí en México Recordar usted Por lo de los sismos Si no vea usted De buenas a primeras Se cayó Este puente Y pues Resultó que era Un proyecto Insignia Y ya ve En qué condiciones Terminó todo esto Bien Nos vamos a más noticias Sabe El Congreso Argentino Comenzó a tratar La despenalización Del aborto Un debate Que había sido Evitado En un país Con fuerte influencia Católica Y donde se estima Que al menos Un centenar de mujeres Mueren Al año Por prácticas Clandestinas El Congreso Argentino Comenzó a discutir El martes La despenalización Del aborto El debate En el país De fuerte influencia Católica Había sido evitado Pero con la firma De 71 legisladores Será discutido El 20 de marzo En plenario De comisiones Se estima Que de las 50 mil Mujeres al año Que se hacen abortos Un centenar Muere por prácticas Clandestinas Me parece Primero y principal Un avance En cuanto a la sociedad Porque como todos Ya sabemos La gente Termina Cayendo En lugares Donde van a abortar Ilegalmente Suceden muertes El proyecto de ley Fue elaborado Por la campaña nacional Por el derecho Al aborto legal Seguro y gratuito Que contempla El derecho A la interrupción Voluntaria del embarazo Para todos los casos En las primeras 14 semanas De gestación En Argentina El aborto Solo está autorizado Cuando el embarazo Es producto de una violación O está en peligro La vida de la mujer Para muchos El tema debe tratarse Como una cuestión De salud pública Otros se equiparan Al aborto A un homicidio Desde una concepción Ética y religiosa Si es un aborto Porque es por una violación Ya sea del padre Ni tanto de robo Lo que sea Por una violación Me parece perfecto Porque nadie tiene que tener Un hijo que no desea Por medio de la fuerza Pero si vos Quedaste embarazada Porque te gustó Bancatela Las organizaciones De mujeres Consideran que la apertura Del debate Es una conquista Se estima Que la iniciativa Podría llegar al pleno En unos 60 días Donde el apoyo De los 257 diputados Es incierto Y según analistas El Senado Es más resistente El tema Muy bien Así las cosas En la información internacional Permítame establecer Un enlace Vía telefónica Con el señor Alejandro Cervantes Quien es el director general Del organismo De Cuenca De la península De Baja California ¿Cómo está señor Cervantes? Buenas tardes Bienvenido Si nos escucha Señor Cervantes Buen día ¿Cómo está usted? Muy bien Aquí están estableciendo Precisamente este enlace Usted en su calidad Como director general Del organismo De Cuenca De la península De Baja California Cuéntenos Cuáles son los proyectos ¿Qué es lo que tenemos En agenda? Muchas gracias Primero que nada Un saludo a ti Y a todo tu auditorio Muchas gracias por escucharnos Déjame contarte Sobre el día de ayer Que estuvimos por ahí En Maneadero Entregando 143 títulos De concesión De diversas figuras Pero que si nosotros Sumamos Aunque son modificaciones técnicas Algunas prórrogas Y otras condiciones nuevas Amparan un volumen De más de 12 millones De metros públicos Y que esto permite Que siga activa La actividad Especialmente agrícola En el municipio Y trae una importante Activación de empleos Directos Y indirectos Que pueden ser Alrededor de 18 mil empleos Muy bien Estamos hablando De que Se está estimulando La distribución Del vital líquido O de líquido Para el riego Así es Mira Las concesiones Son El documento legal Que te permite Hacer uso del agua Y son por un tiempo Determinado Entonces el día de ayer Hicimos la renovación De varias La entrega De algunas nuevas Y la transmisión También de diversos Trámites Que hacen los flores Con nosotros Entonces estamos Dando certidumbre legal Al uso De 12 millones De metros públicos Que representan Más de 2 mil hectáreas De cultivos Ahí en el mercado Concretamente Estamos hablando De la zona De cultivo ¿Verdad? De todo lo que es La parte de maneadero De todo lo que es La zona de maneadero Y hasta El paralelo 28 Muy bien Y de cara A todo esto ¿Qué proyectos Se estiman En el futuro Para redistribuir Para dar En eficiencia Lo que es Prácticamente En esta parte De lo que es Baja California Concretamente En encenada La escasez de agua Fíjate que estamos Haciendo diversos Proyectos Ahí vamos a entrar A otra parte De la Comisión Nacional del Agua Que es la obra pública Se está ya Por entregar Prácticamente Ya está En las pruebas De operación La planta De saladora De encenada Que es un compromiso Del presidente De la república Y que Está prácticamente Ya lista Están haciendo Las pruebas De operación La limpieza De la tubería Y esperamos Que muy pronto Pueda dotar Ya de 250 Litros nuevos A la ciudad De encenada Con lo cual Se estaría resolviendo El déficit Que presenta En este momento Pero déjame decirte También que en la zona De San Quintín Hemos invertido Ya más de 100 millones De pesos En la construcción De diferentes Productos Una pequeña Desaladora Que es la desaladora De Padre Quino Que nos da 10 litros Por segundo Y con esto Hemos mejorado El abastecimiento De San Quintín De aproximadamente Más de 30 litros Por segundo A la red En esta zona Son sumamente Variosos Y que nos permiten Mejorar En este momento Y con soluciones De corto De corto plazo El tema De la falta De agua En esta zona Tan importante Del estado Y tenemos ¿Tenemos por ahí Alguna fecha Ya tentativa Para ya la inauguración De este proyecto Que pues ya Se había llevado Se había anunciado Pero todavía Pues está como En veremos Pues mira La fecha tentativa De la inauguración Todavía no está Lo que sí que puedo decir Es que ya está en prueba Y prácticamente Ya en las próximas semanas Se estará lista Ya para empezar A adoptar de agua A la ciudad Excelente En cuestión La Comisión Nacional Del agua En cuestión Exclusivamente Para lo que es La parte Vamos a decir Que estamos hablando De la parte de riego De lo que es La agricultura ¿Qué hay En el aspecto Del agua potable Que va Vamos a decir Directamente Enfocado A los domicilios A las zonas urbanas Pues mira Estamos haciendo En todo el estado Una inversión De 82 millones De pesos Que va destinada A diversos puntos Del estado Uno de ellos Está relacionado Al río Tijuana El mejoramiento De la calidad Del agua Y el saneamiento En el río Tijuana Otra parte De la inversión Principalmente La mayor parte De la inversión Está dirigida A la zona De San Quintín A crear tanques Que ya tenemos Tres Funcionando Y vamos a construir Otros dos Y mejorar Ahí Toda una línea De muchos kilómetros De acueductos 30 kilómetros De acueductos Que ya están Funcionando Algunos Y que vamos A continuar Trabajándolo Para poder mejorar La parte De esta zona En agua potable Y también Vamos A iniciar Ya las primeras Obras de drenaje En la colonia Vicente Guerrero Ahí está Eso Un tema Que precisamente Le quería preguntar ¿Qué hay En relación A lo del drenaje Profundo? ¿Habrá algún Proyecto Que se tenga Contemplado En Baja California Relacionado Sobre todo Concretamente Aquí en Ensenado En la zona Costa De drenaje Profundo? Mira En temas De drenaje Estamos iniciando El tema Del drenaje En San Quintín Donde no Prácticamente El avance Cero En conjunto Con el gobierno Del estado Hablamos De hacer Inversiones Este año Importante Sobre todo En la colonia Vicente Guerrero Para iniciar Este tema En Tijuana Estamos invirtiendo De manera conjunta Casi 50 millones De pesos Para mejorar Una de las principales Columnas vertebrales Del drenaje Que es el colector Poniente Y que eso Habrá de ayudar También A evitar Rompimientos Como los que tuvimos El año pasado Y que Se terminaron En los que todos Conocemos ¿No? Del derrama Hacia el mar Muy bien Señor Alejandro Cervantes Algo más Que usted Desea agregar A todos Nuestros radio Escuchas Aquí en la 92.9 DFM Muchísimas gracias Y que Que tengan La seguridad De que El gobierno De la república Está trabajando En los temas Del agua De manera Muy importante Y que El compromiso Del presidente De la república Que es La construcción De la desaladora De Ensenada Que está prácticamente Ya lista Para empezar A operar Después del periodo De febrero Prácticamente Ya es un hecho ¿Verdad? Sí Ya la desaladora Está terminada En lo que es la obra Y está ya En las pruebas De operación Muy bien Señor Cervantes Agradecemos mucho El que nos haya permitido Esta comunicación Con el auditorio De la 92.9 DFM Muchas gracias Muchísimas gracias Un saludo Por favor Bien Estuvo con nosotros Alejandro Cervantes Quien es el director General del organismo De Cuenca De la península De Baja California De la Comisión Nacional Del Agua Y bien Pues hasta aquí Nuestro espacio Informativo Yo le deseo Un excelente Fin de semana Pásela muy bien Si va a reventarse Hágalo con mucha responsabilidad Diviértase Y nos vemos El próximo martes Día 20 Con más noticias Soy Héctor Polo Pásela Pásela muy bien Periodismo de altura Por la 92.9 FM